Hola a todos, mi nombre es Leticia, tu brujita que baila y hoy estoy aquí en los estudios de Dancing Crowns y tengo aquí el cafecito para iniciar nuestra sesión semanal de tarot y café, salud divino, divino tomar café con ustedes cada semana de verdad que el café es una tradición muy hermosa que deberíamos seguir cultivando y todo en control es positivo así es que no hay problema con que te tomes tu cafecito una o dos veces al día creo yo, consulta siempre con tu médico pero yo me tomo dos cafecitos, uno por la mañana y uno por la tarde y me gusta compartir desde los sábados con ustedes para que tengan tarot y café listos para el resto de la semana y sepan que esperar en sus relaciones románticas y en el trabajo o negocio me voy a tomar otro traguito porque de verdad que está rico el cafecito con azúcar hoy divino les voy a adelantar cual es la palabra mágica de hoy porque solamente los que ven este video van a tener un descuento especial si están viendo este video con la palabra rojo 22 el día de mi cumpleaños que es este lunes mañana celebro mi cumpleaños con bomba rock en el The Body Can Restaurant en Mount Morris con un bombazo y luego mi esposito bello va a tener la música latina a todo dar allí como DJ que es y vamos a bailar salsa, bachata, reggaeton, merengue, de todo, chacha, un chachacha bien sabroso lo que quieran le pueden hacer peticiones también durante la tarde así que si estás en el área de Rochester, pírate para allá hoy tenemos las tres cartas de la semana familia, amor y negocio o trabajo tenemos la vela y los cristales de la semana y le quiero dar gracias a Nadine mi amiga que me regaló estas rosas en miniatura y la palabra mágica de la semana como tenemos las rosas rojas tenemos el outfit rojo que grabamos hoy danza árabe al frente de las vías del tren y tuvimos la bendición de que el tren pasaba mientras bailábamos belly dance o danza árabe y entonces Nadine me regaló esto de regalo de cumpleaños adelantado mira que bellas las rosas en miniaturas rojas así que decidí que la palabra mágica de la semana es rojo y lo vas a usar el lunes con el descuento rojo 22 puedes ir ahora y usar Red Crab 18 con un descuento de 18% en la tienda de cristales online o puedes venir a visitar mi Dancing Crown Studio y también puedes usar el descuento aquí o puedes esperar al lunes y tomar un 22% de descuento en vez del 18 para los cristales, las prendas, las velas todo lo que es místico en mi tienda o aquí en el estudio y usas ese código rojo 22 entonces ese código de rojo 22 todavía no va a estar disponible hasta el lunes recuerden eso lo puedes ir a comprar ahora pero con el 18% Red Crab 18 o sea Cangrejo Rojo 18 o puedes esperar al lunes con el 22% de descuento la primera carta de la semana es para la familia y sabes que te espera está la energía entre competencias y ve por lo que quieres también te están invitando para que vayas a todas las reuniones familiares y que sí, que te tires que te tires a las vacaciones familiares con tu gente ¿ok? eso esa es la energía de la familia vete, vete que te conviene tírate, tírate que te conviene pero ten mucho cuidado con las competencias porque a veces no son saludables y en vez de competir ¿por qué no trabajan en equipo? mucho cuidado con esas competencias de que quién se viste mejor o quién se ve mejor o quién hace qué cosa mejor o qué estatus económico tienen mejor nada de eso es saludable es mejor trabajar y ayudarse unos con otros ¿ok? entonces, la carta de las relaciones románticas y de pareja tenemos una carta que es de los estereotipos perdón, de los prototipos los prototipos del tarot que yo imprimí primero antes de someterlo para Hay House esta carta no va a ser publicada así que esta es una de las últimas veces que la vas a ver que es la carta de la justicia esta carta va a seguir siendo justicia pero cambió la ilustración a, pusimos aquí a México así que vete y ordena el tarot Secrets of Paradise Tarot en dancingcrownstudio.com para que te lleguen las cartas que son nuevas no las que yo tengo del prototipo aquí entonces, la justicia tiene mucho cuarzo rosado en esta ilustración quiere decir que al yo ser atraída a ese cuarzo rosado que está en la carta la energía te lleva a trabajar el chakra del corazón muchísimo te lleva a sanar el corazón y el alma es un momento de sanación con las relaciones de pareja si tuvieron mal los entendidos discusiones ya se acaban porque te están poniendo el cuarzo rosado en el corazón ok para que sanes esas heridas entonces, verdad todavía tenemos esperanza y todavía se aspecta un buen balance en las relaciones de pareja la balanza está bien bien chévere bien even como dicen en inglés verdad bien balanceada bien igual igual en ambas partes tengo el inglés y el español mezclado hoy y el cuarzo rosado si quieres cuarzo rosado con descuento puedes comprarlo hoy con el código REDCRAB18 en mi página web o puedes esperar lunes con el código ROJO22 y coger un poquito más de descuento cuarzo rosado para ti y tu corazón para negocios o trabajo tenemos el 9 de copas aquí se prospecta un poco de crecimiento en el negocio estás mirando en una situación nueva algo nuevo que está implementado en tu negocio yo lo veo más para dueños de negocio que para carrera y eso que estás mirando te va a traer un poco de crecimiento esta semana no es un crecimiento de un cambio drástico sino un poco de crecimiento pero ese crecimiento te va a traer prosperidad y abundancia a tu negocio así es que sí dale para adelante está bien aspectado y pon a crecer tu negocio un poco más esta semana del 16 del 17 de julio al 23 de julio 2022 ahora tenemos la vela de la semana como tenemos la palabra mágica de la semana es rojo pues tenemos una vela roja muy bonita de poison apple o manzana con veneno si lo quieren llamar así no es que la vela tiene veneno es solamente el nombre de la vela y la pueden poner de adorno solamente sin quemarla porque las velas también así bonitas sirven de adorno solamente y no la tienes que usar o la puedes utilizar en un ritual muy especial importante para ti es buenísima para relaciones de pareja para el amor también es buena para matar el veneno que está en la energía que está estancada o sea si tienes energía estancada veneno en tu vida ese ambiente tóxico puedes quemar una vela de manzana con veneno para matar ese veneno tóxico que está en tu vida y hacer un ritual de vela bien chévere le puedes poner aceititos si gustas o lo que tú quieras entonces recuerda que la puedes conseguir en dancingcrownstudio.com el cristal de la semana mira primero te voy a enseñar mis brazaletes mira mira mis brazaletes tengo lo que se llama la obsidiana con brillo plateado esta semana es el cristal de la semana y mira se me metió una cosita en el café pero no importa entonces aquí tengo las lunas déjame echarlo un poquito más para allá las lunas de obsidiana con plateado con brillo plateado ¿verdad? aquí están no sé si en la cámara puedes ver el brillo plateado de estas lunas pero la cámara realmente no les hace justicia son hermosísimas y yo estoy tratando de jugar con la luz para que le veas el brillo plateado a estas lunas de obsidiana con brillo plateado se le ve mucho cuando le da el sol ¿ok? entonces ese es el cristal de la semana la obsidiana te protege mucho es altamente protectiva y si la quieres conseguir con descuento recuerda que vas hoy con red crab 18 si no quieres seguir esperando o el lunes exclusivamente que es mi cumpleaños tienes el código rojo 22 y las consigues con un 22% de descuento y también las velas las prendas los aceites todo lo que es místico de mi negocio va a tener descuento esta semana y por todo el mes de julio pero el 22% es solo el lunes así es que felicidades a mí ¿verdad? mi cumpleaños y gracias a ustedes por acompañarme en Tarot Café cada semana estoy muy agradecida de su presencia en mi vida y recuerden que este video de Facebook va para YouTube luego para que lo puedas ver cuando quieras si quieres ir para atrás y acordarte de algo así lo puedas hacer allí va a estar guardadito siempre para ti salud con tu cafecito en mano me hace falta un pedacito de pan con mantequilla ¿verdad? que rico bueno y ha sido todo en mi edición de cumpleaños de Tarot y Café en este año 2022 un beso y un abrazo a todos y recuerden que esta es Leticia tu brujita que baila de Dancing Crowns y que me puedes conseguir a través de dancingcrownstudio.com o las páginas de Instagram y Facebook Dancing Crowns Studio te quiero muchísimo un abrazo grande y gracias por celebrar